Hola amigos, por aquí Jenny Valdés y nada, los estoy invitando a programar mi más reciente producción que se llama Los Dos Sabemos Que Hay Algo es un dueto junto al maestro Gilberto Santa Rosa y aquí se los dejo con mucho gusto aquí estamos en Salsa con X a través de Tropical FM Canadá Besote